¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Me ayuda! ¡Me toca en la maquinita, Master, por favor! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ninco de segundo a la maquinita! ¡Ninco de segundo a la maquinita! ¡No, no! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡No, Master Luke! ¿Por qué Master Luke? ¿Crees que el alba no se hace? Bueno, pero capaz que lo habían matado y nací en un lugar en la caja. ¡Uy, ¿Suelde cómo sabías que estaba ahí? no había otro más Ah, ya no me lo esperó ¿Dónde se va a tener silenciado la glock? Ah, hermano No, para un fob Se pelea, tipo, no puede ser Lo pegué, loco, no sucede Nooo, pinche nevesi Ya está, listo ¿La 1 ahí? No sé, creo que ya se murió No, no, ya no No hay felicidad No hay felicidad No hay felicidad ¡Tacate! ¡Tacate! ¡Uh, Master Luke, mira! Se te vio en el mapa, Master Luke ¡Cuidado, mirá, 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 mirá Conectando, mirá ¡Vamos! Ten seconds to launch Five Four Three Two One Electromagnetic mass accelerator launched Ninety seconds to launch Two One Two One 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 Two Two One Two One Two Two One Two Two One Two Two One Two Two One One Two 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 30 seconds to launch, find shelter 10 seconds to launch 5, 4, 3, 2, 1 5 seconds to launch What the hell 5, 5, 7, 5, 5, 6 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 5, 8, 9, 10 6, 9, 10 6, 10 6, 11 Un dog me mató, me mató varias veces, cientos veces va matando a un dog ¡Maldita! ¡Como creado! No, este me mataba mucho todo ¡Oh! Te fue re mal Yo quedé segundo, increíble, no puedo crearlo ¡Maldita! Y menos mal que cambié el sniper porque con un AK-47 no mataba a nadie ¡No! 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 ¡No!